Cada jueves en este humilde hogar se preparan más de 200 tamales con un solo objetivo, el que Gerber Antonio Osorio Trejo pueda cumplir su sueño de llegar a ser un profesional y culminar su carrera de administración de empresas. Gerber, consciente de las limitantes económicas de su familia, decidió emprender un pequeño negocio para buscar cumplir su sueño de estudiar. Pues fíjate que la idea empezó desde el momento que decidí ingresar a la universidad. O sea, yo sabía que haciendo esto Dios nos iba a ir ayudando para ir sacándolo de la cuota. Entonces de ahí, cuando empecé a estudiar fue que decidí, yo dije que fuera bueno hacer tamales. Al sueño de Gerber Antonio se han unido todos los miembros de su familia. Ellos conocen el deseo de superación del joven y por eso se levantan desde muy temprano para trabajar y elaborar estos deliciosos tamales. Estamos viendo el esfuerzo de él para ser un profesional, tal vez con mucho por delante, verdad, que sabemos que un día, pues primeramente Dios, él va a salir adelante. Y nosotros nos hemos unido a él con el objetivo, verdad, que él realice su sueño, con el objetivo que él sea un profesional. Y pues siento yo que esta es la forma en que nosotros le podemos apoyar. O sea, que yo la forma como le ayudo es así, aquí va, en esta forma de ayudarle en esto. Y en veces que yo también salgo a andar vendiendo mis verduritas para irle gustando también pisto de la cuota, porque solo de tamales no alcanzamos. Ahorita estamos haciendo de pollo y unos que hacemos llevan también los rojos. Ah, pues la gente es encantada. Siempre, cada vez dice, se apoya más gente a comprar porque le gusta el sabor que le damos a los tamales. En la colonia San José Los Amates, Cantón San Juan Buenavista, municipio de San Lorenzo, en el departamento de Aguachapán, ya todos están probando los deliciosos tamales. Y además, los vecinos admiran el esfuerzo de Gerber. Yo lo admiro mucho a ese joven porque en realidad es digno de que las personas que puedan ver este reportaje le puedan extender la mano. Le echan muchas ganas al estudio, ya que no importando, verdad, de que ellos pues les cuesta mucho, porque en realidad pues la pobreza es la que nos invade a nosotros, verdad. Pero gracias a Dios, la mamá pues y la hermana le echa la mano en hacer de esos tamales muy sabrosos. Y nosotros pues como vecinos, verdad, pues también lo apoyamos y ojalá primeramente Dios, verdad, de que él pueda obtener ese título, que yo sé de que Dios lo va a bendecir grandemente. Yo así le digo que, que no se puede rinda, verdad, que le eche ganas al estudio. A pesar de que cada día más personas compran los tamales, Gerber asegura que la ganancia es poca, pero a pesar de eso, no se detendrá para alcanzar su sueño, por lo que pide una mano amiga para cumplirlo. Bueno, yo espero, verdad, que este reportaje tal vez llegue al gobierno o a alguna institución, incluso a la universidad, que valoren el esfuerzo que estoy haciendo y que llevo buenas notas por el momento. Por eso esperamos, verdad, que el reportaje tal vez llegue a personas de buen corazón y que nos ayuden tal vez a buscar una beca. Nosotros somos personas de muy escasos recursos y estamos luchando pues para que él salga adelante en sus estudios. Así como ven el caso, pues nosotros nos rebuscamos de una forma de otra para que él cumpla su sueño. Quisiéramos, verdad, que tal vez el gobierno un día viera cómo ayudar, sacar adelante a mi hijo porque una beca de gobierno, usted sabe que a nosotros nos hiciera mucho bien, pues nosotros somos personas, como les repito, pobres, pero nosotros vivimos con una esperanza de que en este país hay gente buenísima que puede echarlos la mano para que mi hijo siga adelante. Al obstáculo de las dificultades económicas, Herbert también se enfrenta con la falta de recursos tecnológicos para recibir sus clases, ya que no cuenta con una computadora y sus actividades universitarias las realiza desde su teléfono celular, lo que también representa otro obstáculo, ya que la señal de conectividad es deficiente en la zona donde vive. Si usted desea ayudar a este joven, puede comunicarse de manera directa con él al teléfono 74 419131 con Herbert Antonio Osorio Trejo. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.